¡Yeah! ¡Hola futboleros, hola futboleras! Vídeo nuevo para comentar el Centro de Sport Europa, Club Deportivo Ebro, el conjunto arlequinado que visitaba tierras catalanas en la segunda jornada de liga de la segunda Real C de la Centro de Fútbol y va a ganar 1-2 después de remontar el gol del conjunto catalán así que se trae los 3 puntos y se coloca líder del grupo 3 de la segunda RFF Espero que os haya gustado el vídeo futboleros, os dejo la rueda de prensa de Raúl Jardía, el entrenador del conjunto arlequinado y también os dejo al final del vídeo la clasificación del grupo donde están los equipos aragoneses ¡Hasta pronto futboleros! ¡Adiós! Positivas o podemos sacar aspectos positivos de esta victoria Hemos empezado perdiendo, nos hemos rehecho, nos hemos levantado Hemos tenido la capacidad de levantar un partido que se haya puesto muy adverso Un equipo con un entrenador que lleva varios años en el equipo con muchos jugadores, un bloque muy hecho, la verdad es que en ese sentido lo han hecho muy bien Un equipo muy trabajado con muchos fundamentos y la verdad es que nosotros no hemos estado cómodos Digamos que a nivel técnico-táctico nos ha costado, hemos sufrido mucho, ellos han tenido alguna situación al final en la que podían haber ganado el partido Se ha puesto el mono de trabajo, ha tenido mucho espíritu de sacrificio, ha creído mucho en lo que está haciendo y ha sabido sufrir Que yo creo que es la nota más positiva, yo creo que el equipo ya ha mostrado mucha mentalidad Y la capacidad de adaptarse y salir adelante de cualquier situación que le toque afrontar en un partido Así que es la noticia más positiva junto con los tres puntos ¡Suscríbete al canal!